El crossover de Amphibia y Gravity Falls acaba de revelar un nuevo adelanto, y en este video lo analizaremos y te contaré todas sus curiosidades, aquí en Uniclip. Bienvenidos, desde que una segunda temporada de Amphibia se anunció, muchos fans han esperado con ansia sus nuevos episodios, y uno de los más esperados es el episodio crossover que tendrá Amphibia con la mítica serie Gravity Falls. Y recientemente Disney ha revelado un adelanto de este nuevo episodio que llevará por nombre WaxMotion. Disney dio a conocer esta noticia a través de sus redes sociales como Twitter, donde publicó. Los mundos de Amphibia y Gravity Falls colisionan en el evento crossover que has estado esperando. No te lo pierdas este sábado en Disney Channel, 8 de agosto. Esta publicación estuvo acompañada con un video adelanto del nuevo episodio crossover entre Amphibia y Gravity Falls, donde podemos ver las siguientes curiosidades. Vemos a Anne, Splinter, Polly y Hop Hop entrar a un nuevo pueblo que lleva por nombre Stunning Looch, que se traduce como Garganta Pedregrosa. Splinter y Anne se interesan por entrar a un lugar llamado Cabaña de la Curiosidad, que no es nada más y nada menos que una copia casi exacta de la Cabaña del Misterio de Gravity Falls en el mundo de Amphibia. Edificio que tiene el mismo diseño en triángulo y con la única diferencia que la Cabaña de la Curiosidad se encuentra en medio del pueblo y la Cabaña del Misterio se encontraba alejada del pueblo de Gravity Falls. Cuando Anne y sus amigos entran a la cabaña se encuentran con muchas criaturas disecadas y están a punto de tocar una rana muy parecida al Tío Stan, pero esta resulta estar viva y resulta ser el curador, quien es la versión del Tío Stan en el mundo de Amphibia. Algo curioso de esta parte es que el Tío Stan, o el curador como se hace llamar, afirma tener muchos nombres, lo que es una clara referencia a que el Tío Stan en Gravity Falls resultó ser Stanley Pines, y a lo largo de su vida ha usado muchos nombres distintos para hacer estafas en muchas partes del país sin que lo reconociera. Por último vemos de fondo la versión rana de Zeus, uno de los personajes más queridos de Gravity Falls, quien por cierto al final de la serie se convierte en el dueño de la Cabaña del Misterio, por lo que es posible que en esta versión Zeus se termine convirtiendo en el dueño de la Cabaña de la Curiosidad. El episodio crossover de Amphibia y Gravity Falls llevará por nombre Max Musian y se estrenará este próximo sábado 8 de agosto en Disney Channel. Cabe mencionar que esta será la primera aparición oficial de los personajes de Gravity Falls desde su finalización en 2016, y se convertirá en uno de los episodios más memorables tanto para Amphibia como para Gravity Falls. En lo que se refiere a la historia que veremos en este episodio especial, todavía no se tienen datos, pero se espera que trate acerca de una rana tramposa barra curador, barra tío stan, versión rana, quien engaña a Ann y sus amigos desencadenando malos entendidos y posiblemente algunas peleas. Personalmente los episodios crossovers siempre han sido de mis favoritos, especialmente cuando dos buenas series se juntan, ya que esto responde a muchas teorías y suposiciones de los fans acerca de qué pasaría si dos personajes de dos series diferentes se juntaran. Algo curioso es que a diferencia de un crossover tradicional, en este episodio no tendremos a los personajes tal y como son en Gravity Falls, en cambio tendremos versiones ranas del tío Stan y Zeus, lo que en mi opinión es muy acertado, ya que después de todo saber cómo Ann y sus amigas llegaron a Amphibia es el enigma de la serie, por lo que imagínense lo complicado que sería explicar cómo fue que el tío Stan y Zeus llegaron desde Gravity Falls hasta Amphibia. Por mi parte, esperaré con ansias el estreno de este episodio especial que seguramente será uno de los más recordados de este año. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Juan Felipe Ramírez. ¿Cuántas películas estrena Disney cada año? Toman en cuenta que ahora Disney es dueño de la mitad de las empresas de entretenimiento. Tiene 17.5% en bonos amortizados durante el año fiscal, 8% en acciones y bonos, llevamos 9, lo dividimos entre el producto interno bruto, por fortuna los arreglos funerales son deducibles. 69 películas. The One Road, Jonak101, Néstor Huerta, Señor Nacho, Luz Adriana Áviles, Ulifier Pro, veo que en la intro pusiste cartoon noticias, recomendaciones, análisis, ya dije cartoons, pusiste eso porque no se te ocurrió qué más poner. Sí. Andrés Méndez, ¿cuándo harás un video del tráiler de Wizards? Sabía que algo me estaba olvidando. Hey, if you forgot it, it probably wasn't all that important. Yeah, I guess. Uriel Manco, Tunciago, Guadalupe Hernández, El Polilla234, Marielaif, Luis Solano, Wendy Castillo, Romina Cóceres, Luciano Díaz, Darkstorm293, Sebastián Hernández, Víctor Casilla, Yenderman Latin América, Edith Sosa Sosa, Análisis Loquendero, y Spiderman Blogger. ¿Me das un consejo para mi canal? Sí, muchos. Desinfecta la máscara, usa algo para beber en el traje, en axilas e ingles, no quieres que se te irriten, ¿o sí? ¿Algo más? No, ya no hay más. Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios, y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... Mi Clip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!